¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Ah, estamos en el canal de DJ Barbie Sonidero, ¿verdad? Pues así es, Richard TV invade el canal de DJ Barbie Sonidero ¿Para qué? Pues para invitarlos a que suscriban a su canal Ya que Barbie Sonidero siempre está haciendo tutoriales, entrevistas, videos de todo tipo Pues de antemano yo les recomiendo el gran trabajo que realiza mi gran amigo DJ Barbie Sonidero Así es que ya sabes mi amigo, suscríbete a su canal, comparte sus videos Porque DJ Barbie Sonidero siempre haciendo grandes videos ¡Suscríbete al canal!